Mi nombre es Chimelay, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, tenemos aquí una partida para analizar de un sujetor, ¿vale? Llamado, bueno, al menos en la cuenta se llama Uri por aquí Ya que aquí no me he puesto el nombre en el nivel Dice hola Caramelo, te llevo viendo desde hace unos años Y me encanta el tipo de vídeos de reaccionando a seguidores Te mando una partida que, bueno, no voy a decir lo que pasó ahí Debo decir que con el R6 me pasa que a lo mejor juego un mes y luego no juego Entonces no estoy llamando a mi máximo nivel, pero espero que puedas reaccionar a esta partida Pues bien, vamos a darle ya y desde aquí ya puedo decir que Bueno, puedo decir, ¿no? He mejor dicho, ¿qué rango creéis que es? ¿Vale? Obviamente sin hacer ningún tipo de trampa, sin mirarlo en ningún tracador de absolutamente nada ¿Qué rango creéis que es? ¿Vale? Al final de la partida lo diremos Y a ver quién coincide, yo creo que no va a coincidir absolutamente nadie ¿Vale? Y también he visto la partida, está habiendo un par de trocitos, ¿vale? Literalmente para saber si había material para sacar y tal, vamos a ver Decir gente que así a priori comete el error que suele cometer tantísima gente ¿Vale? Que quiere ser buena, pero claro, quiere ser buena sin jugar Y es como, ya, bueno, ¿y qué esperas entonces? ¿Sabéis? No, es que quiero ser el mejor del mundo ¿Juegas? No, no, la verdad es que no juego Ah, vale, 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 perfecto Pero bueno, está en... ¿Se puede subir mejor calidad? Pues no, vale por Dios Está en consola, esto es LBRP... Esto es Xbox, vale, es Xbox Vale, 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 es Xbox Vale, vamos a ver qué es lo que hace con esta Valkyria Una pregunta gente, ¿realmente renta una Valkyria en consola? O sea, teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas no hablan nunca ¿Sabéis? Es decir, en consola, para que tú puedas escuchar a alguien Tienes que estar en el mismo grupo metidos, ¿verdad? Y aquí no tiene pinta de que estén, vaya ¿Renta entonces meterse una Valkyria como main? A ver, las cámaras... Bueno, a ver, no están mal Vamos a decir, venga, no, no están mal, va, no están mal Tal vez te digo, se pegan dos horas para ponerlas y tal, pero bueno Vale, vamos a ver qué es lo que hace con estas camaritas ¿Dónde se va a quedar? Vale, ha puesto... Ha puesto las tres cámaras, pero no son de la tercera O sea, las del medio no son de la tercera Te he visto la primera y la tercera, la segunda no me acuerdo, la verdad Vale, está picando algo que está ya holdeando el Jägger Ya partiendo de esa base, bueno, pues vale Vale, a ver si se da cuenta de que hay que cubrir la otra bomba Vale, de momento literalmente hace lo que hace todo el mundo Cuando no tiene ni idea del juego Vale, literalmente se pone a no cubrir absolutamente nada Vale, un consejo que te puedo dar es aquí, Uri Vale, te llamaré así por el nombre de la cuenta Ya que aquí pone como V y tal, no sé qué Eh... Decirte Cuando te coges un personaje, tienes que jugar en torno a tu rol Vale, es decir, tú te coges un personaje por algo Porque vas a hacer algo Porque quieres hacer una estrategia Porque quieres estar mirando ciertas posiciones, etc Vale Aquí, eh... Desde un primer momento se te ha visto que no sabías dónde ponerte Vale, porque estás muy perdido Eso como consejo, vale Vale, eso hace indicar que podrían plantar allí Bueno, lo de la mira, oye, muy de psicópata Pero, pero... Funciona, la verdad Jamás marques en rojo La verdad, eso es un error bastante de cobre Marcar, digamos, con... Bueno, con el rojo, vale Con el pin rojo Vale, es lo malo de... Dime que vas a ponerte en otra posición Vale, bien, así me gusta Digo, dime que te pones en otra posición Mientras tu otro equipo, o sea, tu equipo entero Está mirando... Literalmente todo O sea, gente, mirad Mirad todo el mundo Todo el mundo mirad a la misma cámara Qué barbaridad Vale, ven cuando va revisando Vale, bueno, al menos va dando esa información Que me imagino que la información va a ser con el pin rojo Es de psicópata perdido Pero bueno Vale, vale, ya he visto dónde ha puesto la segunda cámara Vale, no están mal las cámaras También, la verdad, también Le he dicho Realmente renta una Valkiria en consola Donde no se puede hablar demasiado Os lo he dicho Decidme no si estoy confundido, eh Pero creo que no habla la gente nunca, ¿no? O en grupos Pero no... Vale, es necesario Bueno, por acá no te 60 Ok Vale, pero nada Lo único que tiene que hacer aquí si acaso Es mirar cámara Mirar información Está súper acostumbrado Estar todo el rato con la marcando Ahí, qué barbaridad Vas a ver luego Cuando no estén Superioridad numérica Porque ahora sí Ahora está todo el mundo Con muchas posiciones Y ahora los tres en la misma posición Que realmente la única que debería estar ahí Es la mira ¿Han roto la mira? No, la mira es una puta psicópata, ¿verdad? ¿Han roto la mira? Ese tío ha muerto Sí, han roto la mira Puede que haya sido la Cali de afuera, ¿eh? Vale, viene ahí El último de día de ver ni por metales Porque es el que ha visto Efectivamente Porque se acaba de a tu compañero Vale Bueno, aparte de estar un poco Jugando por jugar Lo que he comentado ¿Vale? El primer error que tienes Es que te coges un personaje Pero no sabes coger el personaje Por una razón Simplemente lo coges Y voy a ver qué ocurre La verdad El segundo Que no esperes mejorar Ni ser bueno como tal Si no juegas ¿Vale? Eso que he dicho No, lo que me pasa Es que juego por un mes Y luego ya no juego En otro mes Digo Bueno, entonces ¿Qué quieres? La verdad ¿Qué quieres? Vale, vamos a ir para adelante Porque son 40 minutazos No vamos a copernos todo esto ¿Vale? Vale, he elegido aquí abajo Bueno, vale No mala posición De hecho En el reworkado O sea, en este mapa de fronteras No es mala Quiero ver dónde ponen las cámaras ¿Vale? Ha vuelto a elegir Valkyrie de nuevo Vale, pone las cámaras muy defensivas Bueno No está mal Vale Esas sí no las pueden ver desde fuera A no ser que Bueno, que estés marcando todo el rato Que imagino que va a ser lo que va a pasar Que vas a empezar a marcar todo el rato Vale Alguna para cuadrado ¿Vale? No tan defensiva No, por mucho que le des para arriba Amigo Valkyrie de una fuerza Que va a que va A ver si se cae en el suelo Se cae en el suelo Vaya Y te suda la polla ¿No? Efectivamente Como un máquina Como un máquina Vaya Por ejemplo Bueno A ver Ya que tiras esa cámara Tirar en un sitio En la que puedas Romper así los suelos Que sepas que van No sé que van a entrar Y van a quedarse más tiempo ¿Sabes? No sé Pero bueno No pasa nada Vale Me imagino que se quedaran en esta esquina Y a campear cámaras ¿Verdad? Efectivamente Vale What? Eh ¿Abrir un segundito? Ahí está la primera que ha puesto Esa es la segunda Y la tercera se le ha ¿Qué? ¿Qué? Eso es un bug Eso le ha contado como que está en la calle Pero eso no es calle A menos que yo sepa La tercera o en el marco Eh Superior de la ventana De la zona de oficinas Bueno Si No te Si A ti los drones no te ven Eres un vigil Vaya Eres un vigil andante No ha hecho el intento No piques Y menos así Que te ve todo Bueno Para que aprendas ese drone Bueno Para la siguiente No pasa nada Volverá a pasar de nuevo Vale Bueno Un prefer ahí un poco Pochito Un poco bueno Eh Pero lo ha matado Bueno ¿Qué voy a decir? Se ha matado ¿Vale? Vale Falta O sea Han dejado de poner Cinco refuerzos Vale Vale Están repeleando En la zona superior Están repeleando Justamente en el balcón No te dejes ir más para allá Porque te van a ver desde fuera Están disparando No te das cuenta Ya Claro Que si te echas más para la derecha Pues te tienen ángulo Eso iba a decirlo justamente Digo Han puesto Dos refuerzos en esa posición Y luego han quedado Cinco refuerzos sin poner Bueno Pues es lo que hay ¿No? Vamos a verlo compañero A ver qué nivel es este Yo ya lo sé ¿Vale? Bueno más o menos Sé el rango que es él actualmente Y lo que ha sido En estas últimas temporadas Nah Está obsesionadísimo Con el marcado en rojo De gran variedad Está obsesionadísimo Con el marcado en rojo Sabe que está Rapeleando el invertido Toma galleta Sabe que el último Ya está afuera Está dronando Nah Muy bien Muy bien el capi Muy bien Muy bien Vale Esta la pierde Vale Nuevamente Uy Espérate Que ha cambiado un toro Digo nuevamente una valquiria No, 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 no Ese es el antiguo Uri No, no, no Eso ya es de otro lado Uy ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido un corte Me ha hecho un engaño Vale Ahora sí que refuerzan más ¿Verdad? Sí Vale Vale He también puesto los refuerzos Rotaciones Han cerrado de arriba Vale, no van a defender nadie arriba Considero que es un error Pero bueno Todos de punto Eso me parece una castaña guapa ¿Habéis dado cuenta que ha abierto? Se ha dado cuenta de lo que ha abierto Y ha querido cerrar Pero no tenía más refuerzos ¿O ahora estás aquí atorlandrado? De hecho lo que sería un error No defender arriba O al menos no defender a alguno desde fuera Estamos viendo ahí a la persona en pasaporte No vayas a piquear Imagina, pues yo ya tiene toda la posición Yo debería tener tomado el ángulo Vale, viene igualmente Así de copiar far Vale, bien Cuidado con esa posición Que estás en bala ¿Qué tenían? Los alambres No son dos al respecto Vale, hay una persona arrepentida de arriba Así de ladronera El pepo ese A ver Aquí al menos Sabe Bueno Está definiendo la posición Ya vemos algo distinto Y algo mejor A las otras dos ¿Vale? Perdón A las otras dos rondas anteriores Bueno, ya sabes que ahí no te puedes ponerte a piquear Porque no hay persona piqueando Sin caso de salir Tienes que salir con prefire ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que puede hacer este Uri ahora mismo aquí? ¿Qué es lo que puede hacer este Uri ahora mismo aquí? Le están abriendo los techos Es normal porque no ha habido resistencia ninguna por parte de los aliados Es decir, nadie ha ido arriba a defender Han cerrado trampillas Y ya, se ha desentendido ¿Qué ha pasado? Le han dado vía libre a que Fuce vaya a poner sus cargas A que Raim empiece a romper todos los techos Este mapa sin que se defienda desde arriba O esta posición sin que se defienda desde arriba Es una ronda perdida para los defensores ¿Vale? Porque absolutamente todos los techos de estas bombas Son rompibles ¿Vale? ¿Qué es lo que puede hacer aquí? Si acaso puede coger y meterse en este lado de la rotación ¿Vale? Si acaso ¿Vale? Y un E2 O espera aquí y tiene la suerte del mundo y no lo abre justo encima O intenta comerse a la persona que está afuera ¿Cómo? Se pone en esta posición de aquí Hace prefire afuera mientras vas avanzando ¿Vale? Y lo mismo te puede poner incluso hasta en esta esquina O te pones detrás de la bomba Para tener un poquito más de ángulo sobre todo ¿Vale? Pero bueno Al final aquí te van a comer desde arriba Y no puedes quedarte aquí quieto porque te van a matar A ver O si no te quedas aquí quieto y empiezas a piquear hacia arriba A ver si va a matar al de arriba Pero nada No se han dado ni cuenta que está todo abierto Los defensores siguen Siguen Como si no hubiera pasado nada Claro ¿Lo han matado de arriba? Pues bueno Es normal la verdad El caso Que a este también lo podría matar desde arriba Algo también Mira Han decidido ir arriba ya la verdad Ah Pues el capital se ha tirado Tú El capital estaba arriba Vale Vamos a la siguiente Vale Bastante bien también Me ha ido igualmente la cabera Muy bien igualmente Vale Nadie ha ido a retomar arriba Esto me hace entender que es un rango bastante malo Pero lo peor que es el rango Mira voy a decir rango Gente Se supone que son esmeraldas Se supone Vale Le me ha dicho que es una partida De un platino La refriéndose a que él es platino Pero bueno Es esmeralda He visto todas las temporadas Y siempre ha sido Vale Siempre ha sido esmeralda Todas las últimas temporadas Ha sido esmeralda Aunque ha metido muchísimas partidas Eso sí Cade bastante malo Vale Hay que decirlo Cade bastante malo También me ha dicho Que bueno Me ha pasado una discusión Que ha tenido Creo que en esta partida Con alguien Porque ha puesto las echas mal Tío Uy Me ha caído Todo estirpe Partíquete ya Vale Pues se me ha jugado la vaina esta Vale Pues la quita la pasa Nada Sí Bueno Me ha enviado una discusión Que ha tenido con alguien de aquí Y dice Mira Una discusión Digo Pues muy bien la verdad ¿Qué crees que haga? Vale Ha dejado el drone bien posicionado Vale Ataca en armería ¿Qué es lo que se hace Cuando se ataca armería? Hay que defender Hay que limpiar La zona de CCTV Vale Justamente donde tiene el drone puesto Creo Que tiene el drone puesto ahí No me acuerdo ahora Sí Diría que sí Tiene que limpiar eso Vale Antes de hacer absolutamente nada Airjab Si alguien se va a poner aquí En wrapper Que seguramente se ponga Él debería poner un airjab Justamente en la puerta doble ¿Vale? O si no Que lo ponga en la puerta doble De justamente allí antes ¿Vale? Porque allí van a salirle Vale Vale Mucho ojito Aquí no lo pondría Es decir Lo pones aquí sí Pero ten en cuenta Que si te Hablen desde la Si el tío que está aquí dentro Es inteligente Y sabe que me ha puesto un airjab Desde aquí coge y lo rompe ¿Vale? Lo pones más hacia la izquierda Y así este tío Tiene que angularse mucho mejor ¿Vale? Vale Va a romper la cámara Bien Vale Y ya está A ver Aquí le podría ser Desde debajo Pero bueno Al menos tiene una oportunidad ¿Vale? Lo he dicho Climpear CCTV Esta zona de seguridad Esto que tienen aquí ¿Vale? Esa es donde coge El muerto Bueno Ahí se ha muerto Y arriba Vale Aquí tiene buena info Van de parir Los airjabs Vale Está bien Aunque Personalmente Demasiado Malo Vamos a decirlo así ¿Vale? Es decir Al final es que puede morir Todo otro equipo Sin que ese tío Llega a pisar el airjab ¿Sabes? Imagina por la posición que tiene Tiene buena posición igualmente ¿Vale? Ahora mismo Una función es intentar matar a la gente Porque están en 4 para 5 Están en desventaja numérica Tienen que cagarse al menos a 1 ¿Vale? Hay que igualar un poquito Seguramente alguien les venga Rotando desde CCTV Aún le quedó un airjab Que airjab Lo puedo utilizar la mejor Para cuando vayan a querer plantar Si tienen humos Que veo que Bueno Zermes creo que puede tener Es que vaya piqueo de mierda Que ha hecho tío What the fuck Aquí digo A ver Jamás hagas esto ¿Vale? O sea Esto vale Bien Quieres cambiar el rappel Vale Pero no lo hagas aquí ¿Vale? Y menos tan despacito ¿Vale? Más que nada porque Él te está viendo absolutamente Todo entero ¿Vale? Mueres además De manera bastante normal La verdad Vale Aquí tiene el drone Vamos a ver que información Da con el drone este ¿Vale? Vale El FUZ ha decidido Rotar por la zona de metales Mira Ay no me voy a creer eso El Zermes poniendo una exotérmica Bueno me imagino que Me imagino que es una barrera de casa de castle ¿no? En la posición de sandwich Lo va a romper Vale Bueno pues pues nada Los haros ya no sirvió de nada En este caso el primero era el más El que podían comerse Este segundo no sirve a comer en la vida La verdad La verdad Pero bueno La vida Bueno esto va a perder Me imagino Efectivamente Es que mira Se pone a rappelar también Te digo el otro Vale Vamos a ver la quinta ronda Vale Coger una ass No es No sé No es Creo que no es una persona consistente ¿No? Es decir No Va siempre Con personajes totalmente distintos Juega a lo mejor Con personajes que le gustan Más que personajes que hagan falta como tal Vale Aquí siempre hay que tener cuidado Porque te pueden hacer el pancuitos aquí Pero bueno Ah bueno Que va a rushear ¿Y para qué cojones haces esto entonces? O sea Tiras una voladura Te gastas Una voladura Para Para no hacer nada La voladura Es para un ataque explosivo Para algo que va a ser rápido Y además No ha droneado absolutamente nada O sea Has llegado hasta aquí ¿No? Sí Bueno Claro Pues no ha muerto de milagros Aquí lo primero que tienes que hacer Una vez que estás Bueno Que quieres entrar por aquí Lo que tienes que hacer es Bueno Si vas a hacer esta gilipolle que has hecho ¿Vale? Es que os he explicado ¿Vale gente? O sea ¿Por qué está mal esto que has hecho? De tirar un pepo Y luego pones a dronear Pues porque literalmente Ha pegado un pepo Ha hecho ruido Ya ha dicho A la gente A los defensores Que van a entrar A esta posición Los defensores que están cerca Literalmente van a estar viniendo A esta posición ¿Vale? Que igual tardan Siete segundos en entrar O en llegar a esta posición A los defensores Vale Pero es que esos siete segundos Te los has pegado tú droneando ¿Sabes? Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Esa persona Acaba de llegar de arriba Porque ha escuchado a este tío Con el pepo Aquí tienes que tener mucho cuidado Porque te pueden hacer Wallman desde la derecha De hecho Yo si fuera tú Lo que harías Sería romper justamente la derecha ¿Vale? Así tiene un ángulo Hacia la escalera Pero como te pones a tirar los pepos Contra A saber que tontería Pues Es que se la está jugando mucho Tío Igualmente Tienen esas ventanas cerradas Se supone que esto es esmeralda Cero sentido Te digo cero sentido Nunca cerréis ahí ¿Vale? Si está defendiendo ahí dentro Vale Se están marcando a la derecha Me parece Bueno Ahora es que un poco hay de coña ¿No? Vale El back está detrás suya Pero no abre esa posición Bueno Vale Para rotar Quieren rotar desde ahí Vale Vale A ver qué es lo que va a dronear Y qué es lo que quiere hacer Ya que no sé muy bien Qué es lo que quiere atacar La verdad Y ahora sí que se ha puesto más A mirar un poco más arriba Aquí me hace lo mismo ¿Para qué te interesa? Mirar esto Si puede ver gente fuera Y darle con marcar en rojo Tío Es decir Mira Cuatro tíos vivos ¿Qué sentido tiene De que vayas literalmente A pusear El punto ¿Vale? Sin saber literalmente Lo que hay detrás Una persona inteligente O alguien que sea bueno jugando Literalmente estaría esperándote ahí arriba Pero bueno Como esto es Es consola Y aquí el rango Lo regalan con los crispy Con los cereales Porque se supone Que esto es esmeralda Esmeralda Que se supone Que es el rango anterior Del diamante Es decir El tercer rango Más alto del juego No quiero decir Que sea bueno esmeralda Quiero decir Que es el tercer rango Más alto del juego ¿Vale? El caíz O sea Todo el mundo planta El caíz Allí escondido Pues ya me contarás ¿Sabes? Allí escondido el caíz Ve el back Que estaba cortando Mejor dicho Estaba intentando limpiar todo ¿Está bien? Mientras tanto El fuse ya se ha vuelto A plantar allí Bueno vale O quien fuere Bueno Mira ese de hecho Es champion Bueno Pues esto es Es el nivel Que barbaro Vale Ahora elige Una brava A ver Brava Lo he dicho antes Vale tema personajes Tienes que elegir personajes Si hacen falta Al menos Tienes que elegir personajes Si quieres ganar las partidas ¿Vale? Personajes de brava Aquí para que es bueno Si acaso para romper Los bandit Y los caíz Si es para eso Que es el único info que tienes Te coges una twitch ¿Vale? Tienes mucho más Vas a romper mucho más Vas a poder romper desde lejos Te interesa Vale El caíz y el bandit No puedes hackearlo Y no te lo puedes tener A tu favor Entonces Para que lo quieras Una twitch ¿Vale? Lo otro De momento se ha visto Que hay un goyo No puedes hacer absolutamente nada ¿Vale? Vamos a ver Que es lo que hackea Entonces con estas rapas Cámaras básicas del mapa Igual no te interesa Porque lo que suele hacer La gente Con las posiciones típicas De cámaras Es romperlas Más que nada Porque no Está acostumbrado A romper las cámaras Y no se va a poner A ver Si está hackeado O no por ti Aquí siempre Yo aquí siempre Le meto un prefer Por si acaso Y dale Con el pintear en rojo A ver Es que lo de pintear en rojo Si acaso se hace En la fase de preparación Gente Literal O sea Exclusivamente Para detectar En la fase de preparación Luego ya Fase de acción Olvídate del rojo Vale A ver Que es lo que va a hacer ¿Ves? Que para esto Es mejor una twitch Tío Porque esa La van a romper Vale Esto lo va a marcar en rojo Me imagino Efectivamente Tiene la costumbre De mientras que va jugando Con el drone Dándole la like Tío O sea Al botón de escaneo Perdón Hostias Le va a ir parando El drone de atrás Madre mía Si hay lo peor Gente Que si hubiera sido Es inteligente Lo podría haber matado Para la espalda Porque estaba ahí Pero bueno Ahora se mete Sin ningún tipo de info Y lo matan Ya Bueno Son cosas Que no debería haber ocurrido ¿Sabes? Y el bravo ¿Para qué? Vale Hay dos personas Deberían estar dos dentro ¿Vale? Porque no han llegado A atacar todavía El punto ¿Vale? Vale Vamos a ver Qué es lo que ocurre Por aquí Hemos visto Que el cajín estaba dentro Ese sí que es lógico Que estuviera dentro Igualmente puede rotar Sí, pero bueno Puede ser lógico Que esté dentro Más que nada Porque el de cinco personas Tres han muerto Si supone que el de tres Han muerto fuera Tiene que haber dos dentro Por cojones Aunque se puede defender Con una persona También te digo Tienen que estar atacando Techos No estaban atacando Techos Tienen que estar defendiendo Arriba No estaban defendiendo Arriba Vale Atacan de frente Vale Efectivamente Vale 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 Esta la pierden ¿Cómo demonios pierden? ¿Era un tres para dos? ¿No? ¿Era un dos para dos? Bueno, era un tres para dos Sí Quiero ver cómo pierden esto Es que la vaivana Ha abierto como el culo Qué barbaridad Y este sin hacer absolutamente nada Podría haber hecho una refrag Y matar al otro No Vale Recarga al menos ha cubierto Está bien Quiero ver, eh Aunque sea esto Es que no da un barco Que barbaridad Madre mía Vale Siguiente Vale Nuevamente una brava Vale A ver qué es lo que obtiene Información en este En esta fase de preparación De momento Vale Un caír Exactamente igual que antes Es que realmente Para lo que está sacando De así de utilidad y tal Qué mejor un Twitch Tienes mejor Absolutamente de todo ¿Sabéis? Vale K solamente no puede Hackearlo Es obvio Aunque hay No Que muchas veces Es eso, tío A ver Muchas veces me apetecía a mí Jugar con una brava Y he dicho Vale Pues no puedo jugar con una brava Porque no hay absolutamente nada Y otras he dicho Oye, pues mira Voy a jugar con una brava Porque me gusta su arma Bueno, pues cógete un capitán Entonces, ¿sabes? Vale Va a atacar desde esa posición Entiendo Lo que va a hacer ahí Es disparar hacia arriba A la derecha Es que para eso Es mejor un capitán, tío Así te coges un fuego Y disparas el fuego A través del suelo, tío Vale En las climas No tiene de adorno No utiliza ni una sola climas De lo que llevo viéndolo Vale, está abierto De primera A priori ya sabe Que hay una persona Que va a estar mirando Desde arriba Hacia abajo a la ventana Claro, es que está Hackeando las cámaras Bueno, a ver Que no es mala Pero al final son cámaras Que las va a romper tu equipo Imagen estelo Se vuelve a pasear Por todos lados Intentar ir a por el caíz No Pues no sé O sea, lo utilizo Para hackear cámaras Lo he dicho No está mal Pero realmente Desaprovechas mucho función ¿Sabes? Todo el rato Marcando en rojo Todo el mundo Marca en rojo Vale, lo he dicho No creo que quiera entrar Sabe que hay una persona arriba Y esa persona arriba Le va a estar mirando Porque para eso Ha abierto el agujero ¿Sabes? De hecho le ha visto ¿Ha entrado? Sí Pues suerte Ya me contaras No sé Pero creo que es bastante lógico ¿No, gente? Hostias Este es el champion Madre mía Qué puto mal Harto Qué barbaridad Y ese es champion Tú El ying ese Vale, está Ahora se ha vuelto al sonido Bueno, esto ¿Qué pasa? La pierde o la gana No importa bastante poco La verdad Han perdido Vale Vale Algo que va con un dock Vale Pues sí, sí Era el champion ese Qué barbaridad Tú Qué barbaro Qué barbaridad La que han ligado Ha fallado absolutamente todo Tío Vale Vamos a ver qué tal Vale Igual que antes No Efectivamente No sé dónde quedarse Se pone una para otro Y en fin No tiene una posición fija Dónde quedarse No tiene una posición favorita No va a dar una para otro Su posición favorita Es esta mierda En serio Es una posición horrible La verdad Sí, efectivamente Es su posición favorita Igual, igual Vale, bueno Eso es Ponte Exacto Ponte delante De donde hacen wall A ver Fíjate Yo no sé Hace cuánto Hace cuánto ha sido Última partida y tal Pero Si jugara más de seguido Es lo que ha dicho Ahí Tendría su máximo nivel Pero claro Si juega Cada mes y tal Pues obviamente El game scene se olvida Va haciendo gilipolleces Y ese tipo de cosas Normal Pero bueno Voy a ver Cuántas partidas Lleva esta temporada Igualmente Bueno, me ha dicho eso Y tiene más partidas Que yo Vale A ver Uri Vale Esta temporada Lleva 86 partidas De 0,7 La anterior temporada Apenas 9 Partidas La anterior temporada 190 La anterior temporada 340 partidas Dos partidas Anterior 300 Prácticamente Prácticamente Juego una temporada Así Otra No Seguimos Tiviendo Vale Este se supone Que es la temporada Que tiene que estar jugando más Y lleva pocas De momento Aunque bueno Queda un mes todavía De temporada El tema Está disparando al cielo O sea Está disparando muy arriba Ahí no debería haber nadie Si sale con Prifar No es mala esta posición De sillas ¿Vale? Dispara abajo Hombre Puede haber Fuera un glass Y tal Pica Pica bastante malo La verdad Iba más Aguanta Porque otra cosa No tiene sentido Esta posición A mi me gusta bastante Bueno No falta que mires para allá Está tu compañero Ahora sí Porque tu compañero ha muerto Yo creo que lo que hago Para no tener Que exponerme a C Me echo un poco de derecha Van a abrir tu compañero Eh Tu compañero ha abierto la mira La han roto Muy buena Yo me podría disparar abajo Que es donde tiene que estar El desplantador Pero bueno De hecho ya la he hecho A matar a quien plantaba Vale 3-4 Se mantiene de posición ¿Vale? Me imagino que hará Como el 80% De los jugadores Pochos Que es ir a buscar a la gente Efectivamente Sí, sí Literalmente Bueno Aquí va a salvar este Plaza marcada de la derecha Claro que sí Más perdió Que el caballo El malo Bueno Es suficiente Vale Ay, perdón Que quito esto Vale Vamos a ver La última ronda Última ronda Ganarán Perderán Yo voy a ser el resultado Porque me la he puesto antes Pero no voy a decir nada Vale, otra brava ¿Qué es lo que hay? Cero información Tiene un dog No te cajas una brava Tío Es que luego no haces nada con ella La verdad Lo he hecho No te cajas personajes Que no vayas a saber utilizar O que no puedes utilizar No vas a sacar el partido A una brava En este mapa O al menos en este Coloca de aquí ¿Sabes? Te coges una Twitch Y antes cuando había Goyo Haces mucho más No sé que hay una persona Y dale con marcar en rojo Qué barbaridad, tío Es lo que está acostumbrado, eh Cada vez que está con el drone Se pone con el puto botoncito De los cojones Se pone ahí Dale con el botón En el dedito De los cojones Una trampa de Frost Claro Te lo has marcado Como literalmente droneas una cosa Pues Pues magnífica la ronda Que has hecho En la que literalmente Has usado cero tu habilidad Te lo marcan desde hace un ratito Es que no has hecho nada Tú qué barbaridad Han de que perderse Un 4-4 Así Wow Es duro, eh Esta es que no ha visto nada No se sabe ni dónde está la bomba Lo mismo está la de arriba defendiendo Tiene la de arriba abierto Y está haciendo aquí un poco de baiteo Dudo que estén ahí dentro la bomba Porque no está nada reforzado Nice Se mete a tope, ¿verdad? Ahí le marcan Y además Él lo ve Pero está totalmente obcecado Y luego ya cuando entra Ve lo rojo Wow, pues eso es duro, eh La verdad, eso es duro Un 4-5 Así de absurdo Es muy duro, eh, tío Vale, Zermate Ya no puedo, sí, sí que puede Porque está el Zacher A ver Si no está abierto aquí a la derecha Que está abierto, vale Lo que tendrán que hacer es Uno, limpiar las zonas de aduanas ¿Vale? Que es esa posición de este lado ¿Vale? Más que nada Porque se le ha abierto esto Porque va a haber alguien aquí O alguien encuadrado, vale En el momento que abran esa posición de aduanas Te vienes a abrir ¿Vale? Si no, el Zacher tiene que estar aquí constantemente De torreta Esperándote A que tiras la Tira la P en el Zacher Empiezas tú a abrir Y mientras el Zacher Te está cubriendo Si lo que van a hacer es tirar esto Y que sea lo que Dios quiera Esto no va a servir de nada ¡Pero déjame ver, Uri! Amigos Pues no hemos podido llegar a ver eso La verdad Una pena Mi gente Sin más Un placer En el siguiente vídeo Comerse mejor Lo he dicho Es Esmeralda Esmeralda Yo no tengo sentido que sea Esmeralda Pero bueno La vida, ¿no? La vida Igual cuando juegas así más de seguido Cuando se pega 400 partidas Que a ver Cuando se ha jugado con 300 partidas Bueno, 340 Tiene un KD3 con 8 Tampoco es que sea mucho de matar Pero no entiendo que Tiene un rol de support Claramente ¿Vale? Igualmente Hay personajes que no debería estar jugando Porque no los va a reventar Eso que acabo de hacer aquí con Brava Lo puede haber hecho directamente Con una AS Con cualquier otro operador Para fraguear, ¿vale? Si lo que te gusta es fraguear Y ir a por aquí y tal No vayas con Con una Brava ¿Vale? Porque tienes demasiada utilidad Aunque en este caso No ibas tampoco a utilizarla Pero bueno De hecho Va a ser una muerte absurda Mi gente Si me la vemos en el siguiente vídeo Comerse mejor Adiós Perdón, no he dicho nada 16 al 26 En directo con Drops ¿Vale? Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Bien Gracias.